Música 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 En los 37 años que mi papá caminó con él. Nuestro Vía Crucis aquí ha terminado. Pero falta el más importante que es la resurrección. Y es ahí donde todos nos vamos a ver. Mi mamá es una mujer de ejemplo, una mujer de fe, una mujer luchadora. Estuvimos con ella hasta en el último suspiro. Gracias, infinitamente gracias a todos y a cada uno de ustedes. Y a través de las plataformas digitales, por las palabras de aliento, por la fortaleza que nos daban mi persona, mis hermanos y a mis padres. Gracias al movimiento de encuentros conyugales, al movimiento de EPJ, a todos los jóvenes, a toda la parroquia, a toda la familia que ha estado ahí. Gracias. Gracias.